Mensaje de Vicky Dávila a través de su cuenta x arroba Vicky Dávila H. Querían Patricia Llaniot. Tus palabras las recibo con humildad. Sabes que amo el periodismo con mi alma pero siento que necesito, quiero y puedo hacer más por los colombianos. Transformar, reconstruir y cumplir. Ellos me han llevado hasta aquí, nunca me han dejado sola y en este momento crucial yo no estoy dispuesta a abandonarlos. Los politiqueros y la corrupción tienen a Colombia camino a la destrucción. Ya no más políticos que se venden, ya no más saqueo al estado, no más mentiras. No se trata de ideologías, se trata de sentido común y responsabilidad. Se trata de dar un buen ejemplo, de acabar con el abuso de lo público. Se trata de un gobierno de verdad al servicio de los colombianos, no al servicio de intereses particulares y de los amigos. Ya no más utilización de los más humildes para ganar elecciones. Hay que solucionarles los problemas. Aquí hay que enfrentar a los criminales con la ley y la constitución y recuperar los valores, el esfuerzo del trabajo, la rectitud. Voy a luchar por la democracia, la libertad y la prosperidad para todos y hacer todo lo decentemente posible por lograrlo. Te mando un abrazo desde el corazón y que Dios nos proteja.